Jucanera, 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 jucanera A ver esa bola de borracho Que rayos me pasa a mi Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Que eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Si hoy vuelves Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Si te perdono pa' qué Amientes un pinche grito borracho El tema que viene enseguida Quiero enviárselo A todos aquellos camaradas que Que les quede la canción Que lo disfruten Que se sientan Que se sientan en ella Seguro de compa Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Más de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me viene Esa gente al sentirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente impócrita, ruiz, vanidosa Que de nada le sirve dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero destino Yo he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Parejito, parejito, eh Pero al rico jamás Que se muere lo mismo Que se muere lo mismo Por último La mano al amigo Gracias.